a la cárcel locutor que habría abusado de un menor de ocho años en Pasto. El hombre, locutor de una emisora de radio, fue denunciado ante la Fiscalía por la madre de un menor de ocho años, quien en la diligencia judicial aseguró que el menor ingresó a las instalaciones de la emisora para conocerlas y estando en las instalaciones, el menor habría sido objeto de tocamientos lascivos en sus partes íntimas por parte del imputado, quien habría grabado estas acciones. Un juez penal avaló la imputación de cargos contra Néstor Villacrés Lima y formuló medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.